¡Sabrosa, mi gaita! Y aceptando la verada que llegó la temporada Ya le escucharé el susurro Ese viejo rojado ya se anima a la barriada Las calles y las veladas y tocarle su molón ¡Alianceros con cadencia! El furro se ha despertado con el susurro tan genuino Y la tambora de pino la charrasca ya ha invitado ¡El furro se ha despertado! ¡Claro que sí! Con su susurro tan genuino Y la tambora de pino la charrasca ya ha invitado El furro se ha despertado con el susurro Y aceptando la verada que llegó la temporada Ya le escucharé el susurro Ese viejo rojado ya se anima a la barriada Las calles y las veladas y tocarle su molón ¡Sí, mira vieja! El furro se ha despertado con el susurro Y aceptando la verada Que llegó la temporada Ya le escucharé el susurro Ese viejo rojado ya se anima a la barriada Las calles y las veladas y tocarle su molón Fue contigo que huir ¡A esta fiesta se han sumado! El cuatro junto a las voces y alegría se derroche Fue la navidad ya se anima a la barriada Las calles y alegría se han sumado a la barriada En la hermosa tierra Y no cantando los furro o menos no se han sumado a la barriada ¡Cantad, mira vieja! ¡Échate por todo!